Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quien nos sigue en las redes. Un saludo cordial a la provincia del Carchi, norte de Pichinchi, provincia de Imbabura, donde llega la señal de los medios de comunicación. Desde hace tiempos vemos que el concepto de ayuno terapéutico, del detox, ha cobrado protagonismo en cuanto a tendencias y modas dietéticas. Algo que celebramos los que venimos del naturismo, ya que la depuración orgánica es o debería ser una práctica higienista habitual. El ayuno terapéutico y el detox. Este es el tema de hoy, ayuno terapéutico y detoxificación. Lo trataremos con Fausto Luna, el licenciado en anatomopatología, naturópata. Él estudió terapia neural y homotoxicología en Alemania. Es propietario del Centro Médico Salud Vital, ubicado aquí en la ciudad de Ibarra, en la calle Guillermina García, en el pasaje Sibio Luizaro, cerca de la peluquería Don Polo. Justamente para quienes estén interesados sobre esta información, el teléfono de Faustito va a salir en la pantalla, justamente porque al final ustedes pueden quedar con inquietudes o pueden hacernos preguntas sobre el ayuno, ayuno terapéutico y detoxificación. Faustito, buenos días. Buenos días, mi estimado doctor. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a toda la audiencia que nos está mirando, nos está escuchando. Faustito, desde la época de nuestras abuelitas, el ayuno era el camino a la salud. En principio, sí, el ayuno tiene una, no olvidemos, tiene mucho que ver con la religión, desde muchísimos años, ¿no? Jesucristo, así hay unos. Pero bueno, igual hace muchos años... Van Magandie. Sí, ayunaban. Prácticamente se ha separado de la religión para ser parte de la medicina alternativa y de las terapias de sanación. Es que lo importante es que muchísima gente lo hace. Y claro, inicialmente se vinculaba con la religión, pero hoy no. Es que es un camino a la autosanación. Así es. Dejarle, si yo le ayudo. Es que nosotros trabajamos con ritmos circadianos. La oscuridad hace que yo duerma. El día hace que yo me despierte. Y el momento que usted duerme y cuando usted cenó o merendó, como le llamamos acá, algo liviano, el organismo solo, el hígado, ese gran laboratorio, está depurando, limpiando tantas cosas, medicamentos, alimentos, procesados. Está eliminando las toxinas ya de por sí, si es que tenemos un sueño reparador. Pero claro, si hacemos todo lo contrario, como pasar estresado, agitado, no desayuno bien, ni almuerzo. Y como en la noche tengo tiempo, entonces engullo bastante comida. No le doy tiempo a que mi cuerpo, mi hígado, mi intestino, se desintoxique. Lo que va a hacer es trabajar. Claro. Cuando nosotros comemos en la noche, perdón, cuando nosotros descansamos, cuando dormimos en la noche, prácticamente todas las funciones del organismo bajan. La digestión, por ejemplo, baja solamente a un 30, 35%. Entonces, hay personas que tienen el hábito de comer mucho, con un 30, 35% de función digestiva no es suficiente para digerir, para metabolizar, peor para eliminar. Y usted lo ha dicho. Lo que pasa es que si yo estoy caminando, estoy en actividad, le estoy ayudando a mi intestino a que... Si no hay movimiento, no hay digestión. Si no hay digestión. No hay digestión. Entonces, debemos de... Así debería ser. Por eso le digo, ritmos circadianos, que en la noche, con una cena liviana, el organismo se desintoxique. Por eso viene el desayuno. Claro. Por eso el desayuno. Salir del ayuno. Claro. Como usted me dice, nosotros todas las noches ayunamos unas 4, 6, 7 horas. Horas. Y en la mañana otra vez rompimos ese ayuno, el desayuno. Así es. Ahora, Faustito, usted que es naturópata, y lo hace porque usted da testimonio. Y yo he conversado mucho con usted. Usted se fue a dar conferencias allá a baños. Y sobre todo usted da testimonio de lo que estamos hablando. Porque, Faustito, el ayuno que usted lo hace, y al final nos va a indicar cómo hacer el ayuno, eso unido al componente espiritual, le digo, no religioso, al componente espiritual, que yo medite, que descanse, que esté con una lectura adecuada. Que se complete el ayuno. Es correcto, doctor. Lo que usted dice, el ayuno no solamente es para limpiar el cuerpo. El ayuno tiene una estrecha relación también con el alma. Cuando la persona ayuna, uno se encuentra con uno mismo, ¿sí? Entonces, es bien importante esto, porque hay una conexión profunda, estrecha, ¿no? Y decir, pero, ¿y cómo? Y demuéstreme. Por ejemplo, cuando la persona empieza a ayunar, a partir del tercer día, la persona tiene mucha energía, ¿sí? El tercer... el cerebro empieza a producir más endorfinas, más serotoninas, la hormona de la felicidad, y se reduce el... La hormona de la... La hormona estrés. Sí, el cortisol. Exacto. La hormona perjudicial. Sí, entonces, mire cómo funciona. Entonces, el paciente tiene más alegría, tiene más euforia, más energía, más vitalidad. Ahora, Fasito, hágame la diferencia entre el ayuno terapéutico y la detoxificación, que no es lo mismo. Como usted dice, no es lo mismo, pero viéndole así, no es lo mismo, pero es igual. Ajá. Sí, tiene... llega a lo mismo. La finalidad. A limpiar, a desintoxicar. Sí, ajá. O sea, aquí sería solamente la palabra nomás, ¿no? Depuración. Unos dicen, hay uno... Pero porque últimamente ya le llaman... Ya ni siquiera de detox... desintoxicación. Se le dice detoxificación. Detoxificación. Es lo moderno ya, ¿verdad? Ajá. Esa depuración orgánica, o sea... Porque ya las personas están muy informadas. Cuando el internet sirve para... hay que utilizar para cosas útiles, ahí encuentra que los zumos de determinada de legumbres, de hortalizas, de zumos de zanahoria, que de naranja... Estamos haciendo una detoxificación, ¿no es cierto? Claro, ajá. Estamos haciendo la detoxificación, pero estamos... estamos ayunando porque durante este proceso de unos tres, cinco, siete días, ya no vamos a comer arroz, no vamos a comer carne, no vamos a comer papitas, ¿sí? Sí. Entonces, normalmente los ayunos tienen solamente... solamente con fruta y verdura, solamente con leche y pan, hay una que se llama la Schrotkua, por ejemplo, ellos hacen un ayuno, una detoxificación con vino, hasta dos litros de vino al día, allá en Alemania, ¿no? Pero es un vino especial. Pero es que hay vino fermentado que tiene un contenido alcohólico y otro que no tiene contenido alcohólico. Claro, vinos tiernos, normalmente. Si el vino se le puede dar a un niño, pero... Claro. Sin alcohol. Con vinos... los vinos tiernos, que le llaman. Entonces, hay diferentes formas, hay diferentes métodos para desayunar. Ahora, claro, por supuesto, el ayuno o la maya cua, que se llama, que normalmente hacen en Austria, en Suiza, en Alemania, un poquito complicado hacerle aquí en el Ecuador, ¿no? Porque para eso necesitamos una leche pura, una leche de las fincas orgánicas, ¿sí? Un pan diferente. Yo creo que sería imposible hacer un ayuno con la leche de funda, con la leche de cartón, imposible, imposible. Pero nosotros tenemos la otra posibilidad aquí en nuestro medio, con bastante fruta y verdura. Todo tipo de fruta, la cantidad que usted quiera. Todo tipo de verdura, la cantidad que usted quiera. En forma de jugos, en forma de sopas, en forma de ensaladas. Faustito, este programa es interactivo, ya nos empiezan a llegar preguntas. Buenísimo, buenísimo. Buen día. ¿Se puede ayunar solo con agüitas de remedio? Es posible, pero no recomendable, porque solo con agüitas el cuerpo expulsa, elimina demasiada toxina rápidamente y el paciente, sobre todo, hasta el segundo o tercer día, y el paciente empieza a sentir, entra en una fase crítica. Por ejemplo, que ve minacuros, que le marea, que le tiembla las piernas y no necesariamente tiene que llegar a eso. Hay un desequilibrio del organismo. Yo pienso que, ¿qué le parece? Yo hago así, es mi vivencia, solo con una fruta de temporada. Ya. Tengo azúcar de la fruta y tengo vitaminas con frutas. Sí, es muy bien, pero... ¿Y agüita de mar? Usted le hace eso de pronto porque tiene más conciencia, porque ya tiene la experiencia y porque hace. Pero a un paciente que va a ser sometido por primera vez a un ayuno, un poquito complicado, un poquito duro. Pero si usted le dice todo tipo de frutas, la cantidad que usted quiera, todo tipo de verduras, la cantidad que usted quiera, es diferente. Ya. Sí, o sea, es que aquí lo que se trata, primeramente, que el paciente entienda que no va a padecer hambre. Eso es bien importante, porque a veces escucha ayuno y piensa que no va a comer nada. Y eso no es así. O sea, hay que ayunar, pero comiendo. Es bien importante, o sea, ¿qué voy a comer? ¿Ya? Yo no puedo hacer un ayuno con carne de chancho, que es la que más intoxica. Ajá. ¿Sí? No puedo hacer un ayuno con la papita, con el fréjol, con, o sea, con muchos alimentos. Pero normalmente, como usted dice, con un solo alimento, una sola fruta de temporada. Correcto. Pero nosotros vivimos aquí en el paraíso, mi doctor, aquí en el Ecuador. O sea, en donde todo el año hay diferentes frutas. Y podemos aprovecharnos de eso. Yo pertenezco desde hace cinco años a la Nueva Acrópolis. Es una escuela de filosofía al estilo clásico, si la he conversado. Y no solo es saber filosofía por intelectual. No, no, no. Es un estilo de vida. Y practicamos las lustrales. Debo explicar. Eso se instauró en el Imperio Romano, desde los romanos. Cinco días. Bien planificados. Con dieta inteligente, libre de toxinas, para que el organismo no sufra por carencia. Una lectura adecuada. O sea, estar y que haya meditación, que haya respiración. Correcto. Completo. Son complementos. Las lustrales. Porque los romanos usaban con finalidad de expiación. O sea, decir, bueno, yo voy a ayunar porque he cometido muchos errores. Y con esto quiero expiar mis errores. ¿Entiende? Es algo diferente. Es algo diferente, ¿no? Pero acá por salud, con una alimentación inteligente, con tranquilidad, con lectura apropiada, con música apropiada y meditación es excelente. Claro. Y qué mejor si hace entre dos personas, ¿no? Ah, claro. La clínica. Sí. Preferiblemente con la compañera, ¿sí? Sí, sí. Cuando recién se están conociendo. Ojalá. Un ayuno. No. Ya. Y también de viejitos, cuando el proyecto de vida ya está en su... Yo recuerdo cuando era jovencito y estudiaba allí en Alemania, íbamos a las clínicas a hacer las prácticas, pues, del ayuno, de la desintoxicación. Ya. Sí. Hay clínicas para eso, ¿no? Claro, clínicas específicas solo para la detoxificación. En donde normalmente, inclusive, algunos ya son pagados por el seguro. Les paga el seguro esta terapia de detoxificación. Sobre todo los pacientes que tuvieron antecedentes o preinfartos de corazón. Ya. Ellos van tres, cuatro veces al año a desintoxicarse. Ya. Tiene lógica. Y también los pacientes que tienen problemas de vías respiratorias. ¿Sí? El ayuno actúa sobre ellos, sobre todo. Y tiene bastante lógica, ¿no? Porque cuando le digo a los pacientes que tienen problemas de vías respiratorias, es que el pulmón, visto desde el punto bioenergético, el pulmón tiene una estrecha relación con intestino grueso. El corazón es intestino delgado. Entonces, importantísimo. También no debemos olvidar, ¿no? Que el sistema inmunológico se sienta en el intestino grueso. Buenos intestinos, buenas defensas. Es que el ayuno que estamos escuchando, ayuno terapéutico y detoxificación, aumenta la vitalidad y aumenta la inmunidad. Esa es. Si usted hace... Y aquí viene una pregunta importante. El ayuno acelera los procesos de curación, de sanación. De autosanación. Ajá. Buenos días, gracias por explicar el tema. Yo pensé que ayunar significaba no comer. No. Es que esta pregunta es importantísima. Es importantísima. Es que nosotros necesitamos una cantidad de líquidos para que nuestra sangre elimine toxinas por riñón. Correcto, sobre todo líquido, abundante líquido. No debemos olvidar que cuando una persona se somete a un proceso de ayuno, o sea, hay reservas en el cuerpo, ¿no? Claro. Todo lo que le sirve, el cuerpo se coge y lo que no le sirve, el cuerpo se encarga de eliminar. El depósito es del hígado. Es lógico que durante un ayuno va a perder un par de kilos. No es lo que buscamos. No se busca, ¿no? Pero simplemente se da. Ya. Porque dice, yo pensaba que ayuno era no comer, ¿ayunar y detox es lo mismo? Sí. Tiene el mismo efecto terapéutico. El efecto es el mismo. Sí. A la final llega al mismo efecto terapéutico. Pero exactamente no son similares, ¿no es cierto? Buenos días. ¿El ayuno tiene un tiempo definido o debe ser para siempre? Yo digo, nosotros siempre deberíamos estar ayunando, ¿no? Por ejemplo, nosotros en medicina alternativa decimos chancho no, no el chancho. Se recomienda que no carne de chancho. Pero sin embargo, yo a veces camino por el centro, por el mercado y se huele el hornado, la verdad. Inclusive ya me inventé una disculpa, digo, mi cuerpo ya creo que necesita de esta toxina. Una carnecita. Y me sirvo. Pero para mí está claro, ¿no? Que los próximos seis, ocho, diez meses ya no voy a comer rezo. Pero después de haber comido la carne de chancho, yo como bastante piña, bastante papaya, tomo líquido para ayudar a sacar... Come la fruta. Sí, claro. Come, come. Como. Piña, papaya, fruta y tomo bastante líquido para ayudar a mi cuerpo a eliminar la toxina de la carne de chancho. Entonces siempre debemos, no solamente debemos ayunar cuando estamos enfermos, ¿no? ¿Por qué no podemos ayunar cuando estamos sanos también? Aparentemente. Para mantenernos sanos. Aparentemente. Sí, claro. Para mantenernos jóvenes. Es que la detoxificación rejuvenece. Ya. Rejuvenece. Ya. Eso desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Porque en realidad hay que fortalecer el espíritu del alma. Yo me voy a ese aspecto porque este ayuno me puede permitir entrar en meditación. Petrona Blavatsky. Ella tiene la fraternidad blanca y ella fue la creadora de la teosofía Blavatsky. Y cuando usted va mejorando el nivel de conciencia, por ejemplo, haciendo sus ayunos, meditando, va mejorando el nivel de conciencia. O sea, la masa de personas, bueno, viven como quieren vivir. Automáticamente usted empieza a caminar ya hacia otra conciencia. Exacto. Cuando ya tiene esto de ayunar, de limpiar, de detoxificar el organismo. Que es bien importante. Porque entonces ella dice, la masa que está sin orientación. Entonces Blavatsky dice, primero podemos llegar a mejorar el nivel de conciencia y subir a ser idealistas. Idealistas. Ya. Después puede ser iniciado. Claro. Después puede ser ya iluminado. Después puede ser ya esos avataras como Zoroastro, Buda, Jesucristo. Están en otros niveles, pero pasaron años en estas escalas. Claro, pero para eso ellos ayunan. Exacto. Para llegar a eso es importante el ayuno. Idealistas. Pasaron por discípulos, iniciados. Para llegar a avataras son años de trabajo espiritual y de ayuno. De purificación. Y de ayuno. Sí, el ayuno es el elemento principal ahí. Porque aquí hay que mantener la homeostasis, ¿no es cierto? Así es. Ya vamos a continuar con la homeostasis porque tiene una pregunta aquí interesante. Buenos días. ¿Qué carne es la más tóxica? ¿Un pollo criado con hormonas en una granja o un chancho criado en una casa? Esta es una buena pregunta, ¿sabe por qué? Este es objeto, qué bueno que usted pregunte, señor. Este es objeto de una película. Es una película donde se ve toda la crianza de los animalitos. ¿Cómo los sacrifican? Claro. Las hormonas que les ponen. El estrés que sufre. Que no les dejan dormir. La vesita no les dejan dormir. Sí, es terrible. El estrés que reciben las labrecitas cuando les van a sacrificar. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Un chancho criado en la casa o un pollo lleno de hormonas? A ver, vamos así. Primero, todas las carnes de chancho, de cerdo, de res, carnes blancas, carnes rojas, de todo color. Todas, primero, acidifican el organismo y segundo, se pudren en el intestino. Todas. Todas. O sea, por eso lo ideal sería reducir el consumo de las carnes. Esa una. La otra. Por ejemplo, se ha hecho estudios criándoles a los chanchitos en medios ya más limpios, más asépticos. Pero, en realidad, la carne de chancho tiene más cantidad de toxina en relación a las otras carnes. Por eso que les decían que no se las prohíben. Sí, se prohíbe la carne de chancho. Yo tengo un amigo, nuestro gran amigo, el doctor Meneses. Ramiro. Ramiro. Ramiro, sí. Él tiene una conferencia lindísima donde dice, mi amigo el chancho. Sí, pero todos, pero ¿y cómo? Dice, si tú prohíbes comer la carne de chancho. Dice, ¿y por qué mi amigo el chancho? No, pues dices que si no fuera por el chancho no tendríamos pacientes, pues. Entonces, tenemos que ser amigos de él, agradecerle. Entonces, todas estas carnes son... Todas, sí. Pero sí se ha demostrado científicamente que el chancho tiene más toxina que el resto de las otras carnes. Porque normalmente en homotoxicología, para producir los medicamentos, los órganos preparados, crían a los chanchos de una forma especial, ¿no? Y para coger, para hacer los nozodes, y ya. Entonces, de usted un nozode de hígado, un nozode de cerebro, un nozode de los órganos preparados. Entonces, ellos son criados así tan... Y sin embargo, el chancho tiene bastante similitud con el humano. Sí, 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 sí. Que por eso que la medicina se coge de, ya, hipopsis, tiroides, estimo, del chancho, preferiblemente. Es que el cuerpo le acepta mejor que con los órganos del cordero. Ah, ya. Entonces, pero sí han demostrado que... El cordero es diferente. Sí, la carne del chancho es más tóxica, tóxica, digamos así, que el resto de... Ahora, por supuesto, los animales de la forma como son criados ahora, ¿no? Depende. ¿De qué? Full hormona, antibiótico, estresados, como usted dice, o sea, no tiene... Es diferente que si yo tengo la gallinita en la casa y le doy los restos de lo que pelo, las verduras, crece diferente, ¿no? Inclusive se demora mucho en crecer, cuatro, seis meses en crecer una gallinita. Es diferente, pero lastimosamente no... Lo que nos venden en el mercado no tiene calidad, digamos así, para una buena salud de la persona. Ahora, Faustito, lo que tenemos que es ser muy precavidos en mirar y escuchar a nuestro organismo, ¿cierto? Correcto. Yo tengo alergias. Eso es lo que debemos hacer, aprender a escuchar al cuerpo. A escuchar, tengo insomnio, cansancio, mala digestión, lenguas a burral, mal aliento. Algo está pasando en mi organismo. Es un organismo retóxico. Por eso yo siempre digo, yo soy el propio médico de mi cuerpo, yo sé si duermo bien, hago ejercicio, como alimentación inteligente, yo mismo puedo cuidarme. Mire, doctor, todo lo que usted ha nombrado son signos, síntomas típicos de una intoxicación, ¿sí? Aparte de eso, igual uno se puede observar la posición del cuerpo, ¿sí? Hay uno que le dicen la posición en firmes, ¿sí? Está parado en firmes y sobresale aquel estómago, ¿sí? Ese es un proceso crónico, una inflamación crónica del estómago. Hay otro como una posición, observarales a las personas, como que van a salir en marcha, ¿sí? Pero están caídas las extremidades. Es otra, nos está diciendo que hay un alto grado de intoxicación. Hay otra que le llaman portador de un bombo, ¿sí? Las personas con una barrigota, significa que ese colon está lleno, ¿sí? Y se producen procesos de putrefacción, de fermentación, ¿sí? O sea, que hay que detoxificar. Hay otro que está en forma de pato, ¿sí? El colon está tan pesado que se agacha y es como un pato. Pero después de una desintoxicación, doctor, es increíble, la persona, la posición es normal, la musculatura del estómago se estira, se relaja y empieza la persona, o sea, adopta una posición normal, la persona. Recuerde que la grasa que acumulamos en el abdomen es tóxica. Claro. No es cuestión de estética, no es que estoy con llantas, no, no, esa grasa es tóxica, lo está intoxicando al organismo. Y aparte de eso, el exceso de grasa significa también un alto grado de inflamación del cuerpo. Y un riesgo cardiovascular. Y sacar la toxina de la grasa es más complicado, necesita de más tiempo. Buenos días, recientemente leí en las noticias que ya están desarrollando carne sintética, que se imprime. Por favor, ¿podría hablar al respecto? Bueno, lo sintético en sí, yo pienso que no es nada bueno para la salud, ¿no? No sabemos qué. Mínimo que van a ser de plástico. Sintético, claro. Los chitos. Los chitos. Por ejemplo, salgo sintético. Las chuchucaras están sintéticas, ¿no? Buenos días. ¿Cuánto tiempo y qué precio tiene una desintoxicación? Bueno, normalmente siempre, verá, yo digo no, el ayuno debería ser mínimo unos cuatro días. ¿Por qué? Es que el cuerpo solamente para remover toxinas necesita mínimo unos dos días. Y otros dos días para eliminarles. Entonces, sí sería mínimo unos cuatro. Pero si hace unos seis, siete días. Pero por supuesto, con dirección técnica, profesional, ¿no? O sea, debe estar bien informado, bien dirigido el paciente, ¿sí? Entonces, ya mínimo unos cuatro días. Faustito, yo quiero concluir nuestro tiempo. Pero haga un acto de solidaridad. Para las personas que le llamen a su teléfono que esté en la pantalla, ¿sí le podría indicar en qué consiste un ayuno y cuántos días hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Claro, yo con mucho gusto. O sea, yo tengo esa, no sé, a mí me gusta compartir, ¿no? Las personas que tengan interés. ¿Qué les llaman? Sí, yo inclusive, yo les puedo pasar la última conferencia que di en baños. ¿Ya? Me dieron medalla, imagínense. Qué bueno. A lo mejor conferencia. A lo mejor conferencia. Y ahí en esta conferencia, tengo como unas 15, 20 recetas de jugos. De todo color, para el proceso de la detoxificación. Y mejor, pero jugos de frutas y verduras. Comer la fruta. Ya. Es igual. Gracias. Este programa se le felice a 7 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, Faustín. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.